qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar del nuevo ares s1 project spider como dice el título aquí sólo 24 unidades para el speedster con adn corvette bueno como sabemos la la marca automotriz italiana ares design ha preparado esta versión descapotable de su espectacular versión del c8 de corvette que tiene como potencia 700cb que no renuncia tampoco a lo lujoso y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno bueno hace poco más de un mes que un carrocero automotriz llamado ares design que es uno de los más famosos de estos días por sus diseños neorretro presentaba una espectacular máquina supercar sobre la base del nuevo corvette c8 aunque notablemente mejorado en la sección mecánica y sobre todo en la sección de diseño bueno ahora como sabemos esta marca vuelve a la carga con una nueva y aún más exótica variante de este mismo modelo ahora con forma de speedster este esta nueva este nuevo automóvil se llama ares s1 project spider y será una nueva edición limitada que solamente tendrá 24 ejemplares y que de hecho ya se pueden encargar bueno como otras propuestas en esta clase el s1 project spider sustituye cambia su techo por un formato totalmente descapotable y sus parabrisas por dos pequeñas pantallas curva que redirigen el flujo de aire hacia las entradas de aire de la parte posterior donde sigue escondiéndose su bloque tipo de ocho atmosférico que es el mismo que usa el último el último modelo la última generación del modelo corvette y que gracias a una reprogramación en la su es capaz de ofrecer ahora como potencia 715 se ve que se tramiten hacia las ruedas posteriores mediante una caja de transmisión de doble embrague de tipo automática de ocho marchas de esta manera este ares s1 project spider es capaz de tener como aceleración de eso de 0 a 100 kilómetros por hora 2,7 segundos bueno pero como se acostumbra ares design esta máquina no solamente se va a limitar a hacer un una más potente una más una versión más potente del corvette escapotable sino que también va a aportar un cuidado un cuidadoso una cuidadosa sección interior del que no va a faltar en el que no va a tener en el que en el que no va a faltar que tenga tapicería de cuero napa y alcantara de 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 gran calidad chao y minimalista puesto a conducción en el que sin embargo no va a faltar diversos displays tanto en el en el en el tablero de mandos como también en la consola central incluso en la zona del copiloto el salpicadero pueden con para poder con controlar cada una de sus funciones todo ello va a dar como resultado un modelo que va a llevar su nivel de lujo más alto que cualquier otra o otra máquina de corvette bueno por supuesto esto supondrá también contar con un precio mucho más alto que el de un que el de un corvette de la de la octava generación es decir ese 8 estándar aunque no hay aunque no existe todavía un precio oficial se habla de unos quinien quinientos mil euros algo así como 300 millones de pesos chileno que que unido a su reducida fabricación que solamente como yo ya le dije tendrá 24 ejemplares 24 unidades lo van a van a convertirlo en un automóvil totalmente exclusivo y con esto me despido adiós camifuera chao